La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER VIVA LA RADIO PODCAST Siempre ¿Dónde vamos señorita? Sí, terrorismo satánico ¡Se ha matado Paco! Tu vadien si es netamente catalán ¿Pero usted quién es? No tengo ganas Como no saben nada, pues ya está Además una mujer progresista Una mujer catalana ¡Histia, pelotas! ¡Oh, que son de bonas! ¡Me encantan! Hay que perfeccionar lo del mec, ¿eh? Bueno, sí, sí, lo sabía Uno más que otro Lo del mec, lo del mec Tony está atento Tony Martínez y especialistas secundarios Estaban atentos En Madrid, Raúl Pérez Javier Coronas Mario Panayari, un servidor Igual no tanto Bueno, nos ha pillado un poco de sorpresa también Pero eso lo podemos compensar Con un buen canto de Twittería Venga, vamos ¡Tuittería! Compensa, compensa Vamos, al lío Bueno, empezamos las Twitterías con la Biblia Adaptada al liberalismo cripto, bro, de nuestro tiempo Por Tomás Molina Después de multiplicar los panes y los peces Se acercó un hombre a Jesús y dijo Bro, ¿cómo les vas a dar comida gratis? Se van a volver vagos, bro Es cuestión de incentivos, bro ¿También sanas gratis a los enfermos? No, bro Eso es socialismo, bro No, bro, bro, bro Hubo una época, Francino, en Twitter Donde en vez de odio Se hacían ingeniosos juegos de palabras Como este de Azul World Sorberé cerebros Decía el zombi palíndromo ¡Eh! ¡Oh, cari! Este le gusta a esa idea Sorberé cerebros Bueno, y esta pregunta que formula Diego Soto Es bastante aguda, ¿eh? Cuando os lavan la cabeza y os masajean suavemente El cuero cabelludo en la peluquería Cerráis los ojos o, como yo Os sentís tan turbados Que los abrís como platos Para que el peluquero no piense que te estás abandonando al placer Lo segundo Totalmente Vamos ahora con Paco San José Que admite lo obvio para muchos de nosotros Soy carnívoro porque puedo ir a comprar un trozo de carne, la verdad Si tuviera que correr tras un ñu como un guepardo para comer Me alimentaría de hojas caídas y chuparía el líquen de las piedras Y acabamos con este test en el trabajo de Jody Falco Puntúe de 1 al 10 sus ganas de trabajar ¡Sí, hombre! ¡Hágalo usted! Puntúe de 1 al 10 sus ganas de trabajar Estamos volviendo de vacaciones y otras se van Aunque por lo que parece por mucho más tiempo del que hemos estado nosotros Es el caso de Adele, a quien escuchamos en este Send my love, enviar mi amor Se va de vacaciones la cantante británica Que en pleno concierto en Las Vegas el domingo Anunció a sus fans que se retira de los escenarios Una larga temporada No me vais a ver durante un tiempo increíblemente largo Me he pasado los últimos 7 años construyendo una nueva vida para mí Y ahora quiero vivirla Pues bien, ¿qué hace Adele? La hay que conciliar, claro que sí Que descanse y que vuelva con nuevas canciones Lo dices con envidia Rencor Estaba hoy marcada En la agenda estaba marcada Hoy una cita política intensa La vicepresidenta María Jesús Montero tenía que ir al Senado A dar explicaciones sobre el chili chili boom de la financiación catalana Era una cita importante porque es algo muy misterioso Es un tema polémico Y se supo hace dos días Que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo Había pedido ir al Congreso También hoy miércoles Qué extraña coincidencia Para defender el nombramiento como gobernador del Banco ¡España! ¡Banco España! Es más bonito decirlo así Todo junto ¡Banco España! De la misma manera Que es mejor comerse la primera sílaba Del nuevo gobernador del Banco España Y decir ¡Se Luis escriba! ¡Felicitar! ¡Etenerse per mano! ¡Andaré lontano! ¡Se Luis escriba! ¡Esto es guardia inocente y meza la gente! ¡Se Luis escriba! ¡Ere estar vicino y come bambini la vida! ¡Se Luis escriba! ¡Se Luis escriba! ¡Se Luis escriba! Y además Además, nueva noticia Para tapar todavía más lo de la financiación Se Luis escriba Tiene sustituto Y el nuevo ministro de Transformación Digital será ¡Óscar López! ¡Por favor! ¡Óscar López! ¡Óscar López! ¡Óscar López! ¡Óscar López! También ha comparecido hoy miércoles Y ha anunciado dinero para todas las autonomías Ha dicho que España va fenomenal, mejor que nunca Y ha insistido en un mensaje El optimismo Con proyectos y optimismo Es como se construye país El gobierno quiere transmitir optimismo, buen rollo, dinero ¡Te lo prometes! Traen ideas nuevas Tenemos nuevas ideas Las pilas cargadas Venimos con las pilas cargadas Con nuevos objetivos Ya les anuncio que la vivienda será Bueno, la vivienda Este es un objetivo repetido Pero se anuncian presupuestos sociales, protectores, amigos, amables Para fortalecer el estado del bienestar No como otros De cada 10 euros que el gobierno de España Ha dado la Comunidad de Madrid Para mejorar la vida de los madrileños De la clase media De la mayoría social El gobierno autonómico ha usado 3 Para hacer regalos fiscales a los más ricos ¡No me gusta señalar! Ha salido Pedro Sánchez con fuerza Con ganas Diciendo todo es fenomenal Todo lo que hace él Se sobreentiende Esto también es bastante normal Lo raro sería que un presidente apareciera El 4 de septiembre diciendo Soy un paquete inhumano Claro, esto no sería así No sería lógico, ¿no? Él quiere transmitir optimismo El optimismo construye sociedades Hace avanzar países Más optimismo Estos son buenos tiempos para los optimistas Y malos para los agonías Esta referencia a los agonías Pues sirve para poner un poquito de manifiesto Que Mr. Españolemos es un cenizo Como si los españolemos fuésemos tontos Claro, él lo dice sin decir Pero él lo dice no El acto El acto de Pedro Sánchez Era en el Instituto de los Cervantes Y estaban muchos Había muchos ministros Había altos cargos Había representantes de diferentes organizaciones Y al acabar Bueno, con los aplausos El primero en aplaudir ha sido El ministro del Interior Grande Marlaska Pero la primera en romper la fila Ha sido la vicepresidenta Yolanda Díaz Que ha dado dos vigorosos pasos Hacia el vicepresidente ¿Ande vamos, señorita? ¿Ande vamos? Hacia el presidente Le da dos besos Luego ha tenido que dar Dos pasos hacia atrás Para volver a la fila Y que el presidente Pudiera dar la mano a otras personas Yolanda Díaz Toma tanto impulso Para saludar la primera A ser la primera en saludar al presidente Un día saldrá volando Pedro Sánchez quiere combatir Esa idea de que el gobierno está algo agobiado Que no tiene mayoría para hacer presupuestos Que todo es muy espeso Claro, si todo el día La conversación Todo el día la conversación Consiste en estar hablando de Begoña Gómez De los jueces Que la financiación catalana es una losa Por más que la vicepresidenta Montero Diga que lo nuevo Que el acuerdo nuevo que se ha firmado Es lo mismo que lo de antes Exactamente lo mismo Que actualmente en materia de solidaridad Tenemos en el modelo De financiación autonómica Claro, la financiación catalana Es un chili chili boom Como la copa de un pino Es un documento mágico En el que cada cual puede leer Lo que más le conviene María Jesús Montero ve Solidaridad e igualdad La solidaridad y la transparencia Solidaridad que la tiene que existir Debe contribuir y garantice la igualdad A la solidaridad con las comunidades autónomas En cambio El senador Camps Del Partido Popular Que ha intervenido en un debate Que a veces ha sido áspero Iba hoy con una idea fija Financiación independentista a la carta Lo ha vuelto a decir igual Esta financiación independentista a la carta Y luego ha pensado Para no hacerme monótono A la tercera lo diré de otra manera Financiación a la carta independentista Pues muy bien Ves que bien También ha querido decir Que el presidente está en la cuerda floja Y le ha salido algo raro Como la cuarta forja Con un presidente en la cuarta forja ¡A plan fofa! La cuarta forja La cuarta forja Bueno, oye A todos nos baila una letra A veces Más impresionado me quedé yo ayer Cuando me pareció que Íñigo Sastre Comienza el día con una gran elección Yo he empezado con una gran elección ¡Buenos! ¡Buenos Sastre! Es una L Es una L delicada Es una L que resbala Es una L que no acaba de ser una L En el Senado los de Junts Que sabéis que es el partido de Handemore Handemore Dicen ¿No nos estará engañando, señor gobierno? Señora ministra ¿Concierto económico para Cataluña? ¿Sí o no? ¿Cataluña saldrá del régimen común? ¿Sí o no? Y si es no ¿Quién nos quiere vender humo? ¿Eh? ¿Eh? La senadora de Esquerra, Sara Abailac Asegura que el acuerdo es buenísimo Con este acuerdo Tendremos la llave de la caja A ver si le han dado la llave Y no le han dado la caja O dicho de otra manera Ven al matojo que te cojo Al final en política Cada vez al final en política Cada vez importa menos La verdad Lo que importa es convencer a los tuyos Y tirar para adelante Dentro de unos días Creo que lo comentasteis ayer en la ventana El 14 de septiembre Hay un congreso de terraplanistas en Menorca Sí, señor Es el segundo congreso de terraplanistas Lo dijisteis ayer, ¿no? Imagínate que estaban escuchando la radio Y dijeron Oye tú, que dice Francino Que la tierra es redonda Y dice, calla, calla Primero vamos a Menorca Y luego ya veremos Todo el mundo lee Y escucha lo que le conviene Quizá le puedas convencer De que la tierra no es plana Pero dile que no va a ir a Menorca Oye una mierda, Pati, cabrón Especialista secundario Bueno, todas estas novedades Que estamos presentando En esta primera semana Se han de pagar Hombre, hombre Se han de pagar Y la mejor manera de obtener income Es con publicidad Y en el medio radiofónico La publicidad directa es la mejor Es la que tiene más chicha Hoy me acompaña en el espacio comercial Obdulio Iglesias De Laboratorios Antrax ¿Qué tal? Buenas tardes, Obdulio ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Encantado, la verdad Obdulio nos trae, atención, eh Un producto ideal para septiembre, ¿verdad? Sí, para septiembre Bueno, a ver Septiembre es el mes de los dolores Vienen las lluvias Bajan las temperaturas Volvemos a la esclavitud Pagada del trabajo Y claro, nuestras defensas sufren Y donde más se sufre es aquí Justo aquí Bien Esto es radio Y el oyente no ve Que te está señalando ahora mismo La tripita, Obdulio La tripita no La panza La panza La panza He querido ser un poquito así La panza, sí Efectivamente En la tripita Como dices tú En el vientre Es donde se acumulan Todos los sufrimientos del ser humano La flora intestinal El tránsito Los ácidos No sé qué más Y todo eso Hace que lo pasemos mal Y perdamos energía Lo pasemos mal, ¿no? Y en Laboratorios Antrax Habéis dado por fin Con una solución Para todos nosotros En formato bebida energética Probiótica y natural Toma ya, bebida energética Probiótica y natural ¿Cuál es? Sí Con bucha marcha Con bucha marcha Me gusta Con bucha marcha Está bien Tiene gancho Tiene gancho, ¿verdad? Con bucha marcha Es la Con bucha, con bucha Con bucha marcha Es la La marcha Es la bebida Que te va a dar un subidón ¿Verdad? Un subidón Que ni el popper, amigos Pero sobre todo Va a mejorar Va a mejorar tu tránsito Eso no lo hace el popper Y va a mejorar tu flora Va a mejorar tu flora bacteriana Tu estómago En definitiva Te pondrá en la senda De lo que los científicos Denominan el buen cagar Oye Por favor Es así, es así Es científicamente Bueno, es lo que dice Jerga científica Jerga, ya está Y que se queje Francino Con bucha En la senda del buen cagar Si me gusta Sí, bueno Con bucha marcha Es una bebida crack Te vas a mejorar En todos los aspectos Sensorial, mental, sexual Y todo gracias A sus 700.000 millones De probióticos Toma ya 700.000 millones 800.000 800.000 855.000 Millones de probióticos Vamos a aclararnos 855.000 millones Se llaman probióticos Eso que tiene De unidades De bacterias 855.000 millones 855.000 millones Por botella Eso ¿Cómo se sabe Que hay esa cifra exacta? Bueno Contadas Las hemos Bueno Yo no las he contado Las he contado a mi sobrino Una a una A mano Una a una Pero tío No sé 855.000 millones A mi me parece Mucho organismo Sí, mucho ¿No? Sí, está bien Está bien Bueno, está bien Sabía que no podía Engañaros a vosotros Por mucho tiempo Me habéis pillado No hay 855.000 millones No hay 855.000 millones ¿Cuántos probióticos O bichos de estos 500.000 millones 500.000 millones No bajo más Bueno, pero son un montón 500.000 millones Son un montón No, no, no No, no Son un montón Es una mierda No, no Es una mierda En este mundillo Es una mierda No Con 500.000 millones No vas a ningún lado No, de verdad Nuestros competidores Nos van a destrozar En este mundo O vas con 700.000 millones O estás muerto Ya De verdad De entrada, ¿eh? 700.000 de entrada O estás muerto O estás muerto Pero una cosa Esos 300 y pico mil millones Que, bueno Has dicho que tenías 8 ¿Qué han pasado con ellos? ¿Se han mentido? ¿O que se han perdido? Se han largado Se han fugado Están hartos Se han largado 855.000 millones de probióticos Bueno, tengo un comunicado oficial Que han colgado en redes Esta noche Mira, escucha ¿Los probióticos? Sí, sí, escucha Mi nombre es Ramiro Y represento a 355.000 millones De unidades probióticas De la bebida Con mucha marcha Hemos decidido Ser dueños De nuestro destino No queremos Colonizar Más organismos humanos No queremos ser usados Hace una cifra Hace una cifra muy, muy digna Basta 500.000 millones Está muy bien Está bien, ¿verdad? Y además Están vivas, ¿no? Esas bacterias Sí, sí Están vivas Y culeando Y culeando Sí, sí Muy bien Tenemos un grupo de WhatsApp Con ellas Y están operativas totalmente Están vivas 500.000 millones O ya está, tío Además, el nombre Lo ha dicho Tony Tiene mucho gancho Con mucha marcha Eso sí Eso sí que nos quedó bien Es verdad Venderlo Eso sí que es cierto Bueno, ¿puedo venderlo aquí? Claro que sí Si vendemos cosas peores Venga, vamos Lo que hemos vendido aquí, macho Venga, pues venga, va Pues con mucha marcha Escucha Mario lo sabe Oye, pues mira Esto con mucha marcha Lo tienes en formato De uno o dos litros Muy bien Precio especial Si eres oyente de la SER Y ya puedes hacer tu encargo Llamando a este número de teléfono 906 4033 356 Pues muy bien Con mucha marcha De Laboratorio Sántrax Obdulio Iglesias ¿Algún regalo de promoción? Sí, señor Mira, por supuesto Por llevarte cinco cajas De 24 botellas De regalo 10.000 entradas Para ver Malinche De Nacho Cano 10.000 entradas Está costando vender eso Bueno, pues muchísimas gracias 15.000 Espera, me dicen 15.000 15.000 15.000 entradas Por cada caja Gracias, Obdulio Venga, gracias a vosotros Muy bien Adiós, Obdulio Oye, vamos a seguir Con un poquito más de publicidad, ¿no? Hombre, por supuesto De la otra Y después A ver, tres cosas A ver Raúl Pérez Ha venido Hola, Raúl Hola Con algún invitado interesante Cómicos y de cine, además El concurso de Javier Corona Resucita Javi Sí, con novedades Sí, un poco así Sí, con novedades Atención Advierto Y una novedad Nueva sección en Todo por la Radio Debuta Debuta Ana Morales Hola Nanotecnóloga Y divulgadora científica No digo más No digo más en el momento ¿Es bonito o no bonito esto? ¡Piña! ¡Una piña! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué aroma más rico! Muy buenas Deme un piano de cola Y que acaben siete ¡Zas! Te quedas sin retrovisor Arreando, ¿qué estás? ¡Por fin algo, malón! ¡Corre, plátano! Y los niños viajan gratis ¡Ay! Pues yo creo ¡Cebolla! Que me voy a sacar la choca ¡Pimiento morrón! Todo por la radio Están llegando un montón de recetas de un minuto Son recetas explicadas en un minuto No para hacer en un minuto, Armand, te lo recuerdo Recetas explicadas en un minuto Pueden ser tan complicadas como quieran Llegan de todas partes ¿Es una ensalada? Se cogen unos pines sencillitas Que son los que han hecho Y queda riquísimo Quedan riquísimas todas Les iremos dando salida aquí O en otros momentos de la ventana Se trata de intercambiar ideas Y ojo ahora Todo por la radio presenta Ciencia y ficción Con Ana Morales Ciencia y ficción Iniciemos hoy este espacio En todo por la radio En todo por la radio en la ventana La ciencia a través de la ficción Desde la ficción llegaremos a la ciencia Lo haremos con Ana Morales Que tiene un canal de divulgación Llamado Science Mothers Es graduada en nanociencia y nanotecnología Doctora en ciencia de materiales Ha hecho el doctorado en la Universidad de Lausana En Suiza Desde allí nos va a hablar Para responder a preguntas como ¿Por qué no existen humanos gigantes de 20 metros? ¿Cuándo será posible el teletransporte? ¿Podrían los simios evolucionar y ser los amos del planeta? Y la pregunta que responderá hoy es ¿Cuándo será posible viajar en el tiempo? Es una pregunta esta muy oportuna Porque muchas personas Querrían ahora viajar en el tiempo Regresar al inicio de las vacaciones Y vivir en bucle Ana Morales desde Lausana en Suiza Buenas tardes Hola, buenas tardes Oye, esto que comenta Tony de viajar en el tiempo Esto es un movidón, ¿eh? Sí, totalmente Es que el viaje en el tiempo es un clasicazo De la ciencia ficción Y hay clásicos muy clásicos ¿Quién no conoce esta sintonía? Regreso al futuro Película dirigida por Steven Spielberg Que se estrenó en 1985 Las aventuras del joven adolescente Marty McFly Interpretado por Michael J. Fox Perdón, a ver si podéis alcanzarme Y del científico loco Doctor Ellen Brown O Doc Interpretado por Christopher Lloyd Esta es una fecha memorable En la historia de la ciencia El científico Doc Ha creado un automóvil Que es el emblemático DeLorean Con esas míticas puertas Que se abren hacia arriba El coche es una máquina del tiempo Lo he enviado al futuro Lo voy a enviar al futuro Bueno, regreso al futuro Es una peliculaza Y una fantasía del siglo XX Pero ahora en el siglo XXI La pregunta sigue siendo la misma Es decir, insisto ¿Podremos viajar en el tiempo? Ya sea al futuro o al pasado, Ana Pues mira, la verdad es que no está claro Y no es lo mismo viajar al pasado Que viajar al futuro En realidad la idea de viajar al pasado Atenta un poco contra las leyes de la física Para empezar, para viajar al pasado Necesitaríamos que el universo Regresara como a un estado anterior Y esto va un poco en contra Del segundo principio de la termodinámica Que nos dice Para entenderlo así fácil Que el universo tiende al desorden Pero a ver si lo he entendido bien O sea, lo de viajar al pasado Si quisiéramos hacerlo Sería como intentar conseguir Yo qué sé, que una tortilla Vuelva a ser un huevo ¿No? Sí, exactamente Exactamente eso Pero con todo el universo Como el tiempo no es más Que la sucesión continua de eventos Para viajar al pasado Como que tendríamos que lograr Que esos eventos rebobinaran Y eso es algo que creo Que solamente lo ha hecho Superman Pero eso sencillo no es, ¿eh? Yo entiendo que conseguir Que todos los eventos simultáneos Del universo rebobinen a la vez Esto es muy complicado ¿No? Eh, sí A ver, en la opinión de la mayoría sí Pero no te pienses que no hay discusión Y es que a los científicos Nos gusta mucho discutir Sobre todo a los físicos Resulta que Según la teoría de la relatividad de Einstein Teóricamente Sería posible viajar al pasado En circunstancias muy específicas Cuidado, cuidado Bueno, hay muchas películas de viajes en el tiempo, ¿eh? ¿Os acordáis de Contact? Una de las más famosas Sí Contact es buenísima También de mis preferidas Jody Foster utiliza ahí agujeros de gusano Que son unas estructuras teóricas En forma como de túnel Basados en las ecuaciones de Einstein Y que podrían conseguir Lo que se conoce como curva temporal cerrada Que es una trayectoria teórica Que permite hacer un viaje Y regresar al tiempo de partida Bueno, yo no sé el resto Corona, Raúl, Mario, Toni, especialistas Yo voy a fingir que lo he entendido Yo estoy asintiendo Dicho más fácil Según la teoría General de Einstein Se podría viajar al pasado Pero en unas circunstancias Muy específicas Y muy, muy teóricas O sea, sí se podría viajar al pasado Según Einstein, sí Pero aquí viene el problema La teoría de la relatividad No engloba todas las leyes de la física Einstein no tuvo en cuenta El mundo de lo extremadamente chiquitito El mundo cuántico Y hay teorías actualmente Que buscan unificar La mecánica cuántica Y la relatividad general de Einstein Y parece ser Que al incorporar estos efectos cuánticos A la relatividad El tema de los agujeros de gusano Y el viaje al pasado Quedarían descartados Bueno, pues entonces la respuesta es no O sea, no podemos viajar en el tiempo Por muy avanzada que sea nuestra tecnología Bueno, no Y si se trata Si se trata de viajar al pasado Todo apunta a un no rotundo Que es lo que acabamos de ver Pero viajar al futuro Parece ser que es otra cosa O mejor dicho Dilatar el tiempo es otra cosa ¿Cómo dilatar el tiempo? El tiempo es relativo Y si tenemos, por ejemplo Dos personas que viajan A velocidades muy dispares Diferentes Sí podemos conseguir Que el tiempo pase De manera distinta Para una Y para la otra Eso es otro clásico De la ciencia ficción también ¿No? Como en el planeta de los simios De 1968 Que Charlton Heston Viaja al futuro Gracias a haber estado Dando vueltas Por el espacio Mucho tiempo Escuchábamos antes La banda sonora Del planeta de los simios Y esto que suena Es un fragmento De la banda sonora De Interestelar Ah, sí Que también va de viajes En el tiempo También Claro Es que de hecho En esta peli En Interestelar El tiempo transcurre Muy despacio Para los astronautas Cada hora que pasan En un planeta Que visitan Equivale a más o menos Siete años En la Tierra Ana, pero eso Tiene alguna base real Bueno Es un poco exagerado Pero sí que tiene Un parecido con la realidad De hecho hay un caso real De dos astronautas Mark Kelly Y Scott Kelly Que eran gemelos idénticos Mark era seis minutos Mayor que Scott Pero después de que Scott Pasara diez veces más tiempo Que Mark en órbita Resulta que esa diferencia De edad Se incrementó Es decir que por pasar Más tiempo en órbita Para Scott El tiempo pasó Más lentamente Resultando en que Scott Ahora no es solamente Seis minutos Más joven Sino seis minutos Y cinco milisegundos Más joven que su gemel Cinco milisegundos Cinco milisegundos Vaya viaje Claro, claro Es un mini, 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 mini Viaje en el tiempo Con la tecnología actual Solamente podemos lograr Estos disfases de milisegundos Tras cientos de días En el espacio Así que no es un viaje loco Bueno, por algo se empieza Por algo se empieza Ana, muchas gracias Hasta la próxima Adiós 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 Y ahora se asoma la ventana Todo por la radio Raúl Pérez Hola Raúl Hola otra vez ¿Qué tal? Raúl y sus personajes Ha sido un mes de agosto Muy bueno para la taquilla española Hay varias películas En lo más alto Odio el verano Cuerpo escombro Padre no hay más que uno Que está en el número cuatro Yo creo ya Esa es la cuarta La cuarta entrega Y hoy tenemos aquí En el estudio Todo por la radio A tres de sus protagonistas Julián López Ernesto Sevilla Y Santiago Segura Buenas tardes Buenas tardes Hola Buenas tardes Hola, buenas tardes Buentito A ver La voz de Santiago Segura Más sano rara Claro Porque es que soy Raúl Timas Pues que Vengo aquí por Julián Y por Ernesto Básicamente Santiago Solo va a los sitios Cuando quiere hacer promo Y ya está De hecho En Hacienda Él no usa el programa Padre Él usa el programa Padre Ni más que uno Bueno, Raúl Ya que has venido Quédate Oye, ¿qué tal Julián? Sí ¿Qué tal el verano? ¿Contento con la peli De Odio el verano? La verdad es que sí La verdad es que sí Sobre todo porque Bueno, yo creo que hemos hecho Algo histórico, ¿no? Que es una peli española En la que no sale Leo Harlem Eso es raro Eso es raro Y tiene mucho menudo Efectivamente ¿Y tú, Ernesto? No, yo no En las mías sí sale Leo No, hombre Joder, me refiero a que ¿Qué tal tu verano? ¿Qué tal? ¿Cómo te lo ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has ido? Bueno, pues yo he hecho Actividades de riesgo Me bañé en el Sena Yo salí igual de idiota Pero tenía un iPhone Y al salir del río Se había transformado En una Blackberry Peor fue lo de mi hermana Que también se bañó conmigo Y perdió el inglés ¿Cómo que perdió el inglés? Sí, sí, sí ¿Cómo? Hablaba inglés Mi hermana Mejor que de Viveca Y al salir del Sena No recordaba ni una palabra No podía decir Ni un simple Fuck you Nada Joven, qué suerte Lo de tu móvil en esta ¿No has tenido que aguantar Todos los vídeos Que me llegaban por redes sociales Con la moda esta del verano Francino Quedaron una hora Para ligar en los supermercados Ya, bueno Ahora parece que la cosa Se ha relajado un poquito Con esta historia Pero a mí me sigue costando Entenderlo Quiero decir ¿Cómo se puede sincronizar A tanta gente a la vez? Pero vamos a ver, Carlas Vamos a ver Pues como hizo Freddie Mercury En el concierto de Queen En Wembe En el año 1986 ¿Os acordáis? Sí Es un mítico ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos ahora? ¿Lo hacemos aquí? ¿Lo hacemos ahora? Venga Te había emocionado Sí, vamos a intentarlo Que somos un fan de Queen Somos un fan de Queen Venga Empiezo yo Empiezo yo y me seguís todos ¿Vale? A ver A ver Muchas gracias Ya está Grande, Julián Mira, de verdad Lo de ligar en los supermercados Es algo que tenía que pasar Es que no se le pueden poner Puertas al campo No Al parecer empezó en Galicia esto La psicología de la gente Es muy compleja Como decía Freud Sí, sí, sí Y eso que al principio La gente tenía sus recelos en ir Por los cotilleos Por el cobirán Día sí Día también la cosa Está que Aldi Ahí está Estamos tontísimos Estamos tontísimos No solo antes Ahorra más Ahorra mucho más Y a cualquier hora A las 7 A las 2 A las 4 A las 4 Como se dice en inglés A las carreras Vale, ya, pro Para tu momento Que os estáis viniendo arriba Y esto es un poco chusco ¿Vosotros creéis que esto ha funcionado de verdad? Mira, yo creo que en Euskadi no Porque allí nadie moja la primera cita Menos en un supermercado Ya me dirás Además allí son Los hombres son muy respetuosos Son muy caballerosquis Bueno, mira Te digo una cosa Esto huele más a montaje Que lo del disparo en la oreja de Donald Trump Además, bueno Para difundir el mensaje Yo creo que han cogido Las redes a un cabecilla influencer A un líder Basta, basta Raúl, ¿y tú qué opinas de todo esto? Que te veo ahí dándole vueltas Te veo pensativo Yo, fíjate Creo que no solo Ha funcionado Sino que va a convertirse En disciplina olímpica Sí, sí Y va a tener su propio Su propio himno Acompáñame, chicos Venga, venga, venga No preguntes por qué Lo niegas a vos Aquí todo el mundo Se ha apuntado al carro Hoy de siete a ocho Arréglate Y vente al Mercadona Cuando queremos Somos piña Mercadona Oye, ese de ahí ¿No es Ben Affleck? Sí, y sonríe de nuevo Eso es porque lógicamente va Al Mercadona Atención Un poco de respeto Es la hora de la radio de verdad Comienza Viva la gente Que no cuenta sus vacaciones Vamos a pisar los charcos Y vamos a empezar a competir En esta nueva temporada Que como sabéis Me preocupo mucho Y que venga cargada De innovaciones En este caso sí Me he inventado Que dentro de las seis preguntas Que os voy a hacer Hay una pregunta Que es fake O sea Las cuatro respuestas Son mentira Entonces Cuando veáis alguna pregunta Que digáis De las cuatro opciones No me creo ninguna Decís Esta es la fake Y si no es la fake Pues no habéis ganado Y así consiste Si es la fake Si es la fake Si es la fake Solo una La fake o la cinco Estamos arriba Estamos fuertes Acabamos de empezar Vale Sí, solamente una Vale Y bueno Tenemos que dar las gracias Y recibir a Ana Álvarez Ana, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien Hola Ana Ana Desde Vitoria Gasteiz ¿Estás preparada? Nueva innovación Es un comodín más Para vosotros Sí, sí, estoy preparada Muy bien Pues empezamos Por la primera pregunta ¿De qué no ha trabajado Ana Álvarez? Esta primera pregunta Es pregunta blancazo ¿Ya empezamos? Sí, sí Empecemos con la primera Para que os vengáis abajo La primera pregunta Es blancazo Por lo tanto Hay seis opciones De las cuales Dos son incorrectas Vale ¿De qué no ha trabajado Ana Álvarez? Concursamos los de siempre ¿No? Cartoni Bueno, mira Eso está bien Que me lo digas Cartoni Sí, los Espes Se me había pasado ese dato Cartoni Gracias Como es otra que eres el director Claro, está ahí Está en todo Una mirada global Cartoni Los Espes Y Raúl y sus amigos Vale, diga ¿Los tres entonces? No, no Cuatro Vale, los cuatro eso No, no Y más O sea, los que tú quieras También están a chocarnos Si quieres Habéis hablado de mi musical Y estoy aquí escuchando Malinche Me gusta Bueno, ¿de qué no ha trabajado Ana? No ha trabajado en una empresa De climatización No ha trabajado De técnico De iluminación No ha trabajado En una hamburguesería No ha trabajado En una librería No ha trabajado En una perfumería Toda cabanía Y no ha trabajado En un almacén Ia Almacenía Almacenía Yo aquí me he despistado Con las reglas nuevas Hay que dar dos No, no Esta es una nueva Una tú y una yo Ah, bueno Que puede ser fake también Claro Bueno, puede ser fake Sí, yo creo que no Puede ser fake Una tú y una yo Pues perfumería Pues perfumería Y yo No ha trabajado En una hamburguesería Hamburguesería Cartón y dicen Perfumería y hamburguesería Perfumería y hamburguesería Muy bien O sea, ha trabajado En una empresa De climatización Siempre sí Y en una almacenía Y en una almacenía Muy bien Espes Yo almacenía, almacenía Me parece muy lago No crees que trabajo en almacenía No creo, no creo Y hamburguesería No, no creo No la veo yo a Ana Hamburgueseando Y bravo Yo es que estaba aquí distraído Mirando los pectorales De Nacho Acano Pero Vamos a decir La uno Y la última La uno Y la última Vale Una empresa de climatización Y en un almacén ¿En dónde no has trabajado, Ana? ¿Dónde no? En hamburguesería y perfumería ¿Qué dices? ¡Oh! Sí, ya habéis acertado ¡Habéis acertado! ¡Esto es histórico! ¡Cago en la niña! Pero esto no había pasado nunca No, no, no Pregunta Blancazo La primera pregunta Yo pensaba que iba a ser Todo más difícil Oye, pero muy bien ¿Sabes dónde he visto yo Que habíamos acertado? ¿Dónde? ¿En qué? En que nos has querido Nos has querido hacer rectificar Con mala fe Entonces ha trabajado Entonces en esto no Con muy mal arte Le hemos dado Sí, sí, ya lo sé Bueno, no pasa nada Que sepa, Ana, que remamos a favor, ¿eh? Sí Sí, a veces hacemos A veces hacemos tic-tac Bueno No pasa nada, Ana Gracias, Julio No pasa nada Y ahora nos queda tiempo Para la remontada Remontadía ¿De qué trabaja ahora, Ana? Ahora Sí Hoy Hoy Bueno, hoy no sé si ha trabajado, ¿no? ¿Has trabajado hoy? Pero ¿de qué trabaja ahora, Ana? ¿Trabajas o estás de vacaciones? Calla, 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 calla No, porque eso son pistas Ya Maestra no es Ana ahora mismo está en paro Ahora mismo, Ana es recepcionista en una clínica de fertilidad Ahora mismo, Ana es administrativa en una tienda de compraventa de coches Ahora mismo, Ana es una dependienta de una tienda de móvil, de carcasas De carcasas de móvil, vamos ¿Qué tal, Toni? Es muy difícil esto, porque si acertamos no ponemos mal, ¿eh? Seríamos bordes A mí me mola lo de la fertilidad Pero... Ah, bueno Bueno, ¿y a quién, no? Pero... Pero, no sé Bueno No, no, si te gusta, si te mola No, dale, dale tú No te prives La fertilidad, mira Creo que es administrativa en la fertilidad No, no, es recepcionista en la fertilidad Recepcionista en una clínica Sí, Coronas, ¿te parece que vamos bien? Qué bonito los silencios en la radio, ¿eh? Ah, qué bien Porque... Puedo, puedo... Cambiar Porque puedo llevarle a la contraria también Tengo mi personalidad yo, ¿eh? ¿Por qué no cambias, eh, Toni? ¿Por qué no cambias? A ver, ¿cuál es el? Compreventa de coches también También podría ser... Mala de los coches Esa es la que decía A mí me gusta esa comprometa de coches Te has dicho la de los coches Coches, coches Recuerdo que también puede ser fake Podría ser fake, pero por si acaso no lo fuera Voy a decir coches Coches Decimos coches Decimos coches A nosotros nos hace ilusión lo del fake Estrenarlo, a ver Venga O está en paro o trabaja Fake no puede ser No Claro Claro Mario, has estado bien ahí Bueno, sí que puede ser No, no puede ser Porque a lo mejor Yo entiendo que la noticia es fake Puede ser que No esté en el paro Pero que no trabaje en algo ¿Qué has dicho? ¿Qué hace Miguel? Eso es Por las noticias fake Que no existe Por alusiones Miguel va sea por alusiones ¿Qué bandido es? ¿Cuál sería Miguel? Fake Fake Vale Pues... Ana ¡Blancazo! A dúo Blancazo a dúo Claro Es un acierto para Ana Porque si una de las opciones Sí que es correcta Dila tú si quieres Ana Sí, bueno Ahora en paro En paro En paro Ni fertilidad Ni coches Hace mucho tiempo Ana que estás en paro No, no, no Cuidado Que podéis dar pistas Sí, sí, sí Que estés muy vivo Hace poquito Hace poquito No le hagas caso No entres al trapo Bueno, de momento Ana, cartón y uno Y vamos por la tercera pregunta Esta Os recomiendo Que apuntéis ¿Vale? ¿Vale? Venga Siguiente pregunta Julio, estás un poquito dormidito hoy También te lo digo Ana tiene Tres cicatrices en su body Atención ¿Qué opción es la correcta? A ver Barbilla Rodilla Cabeza Rodilla Frente Mano Antebrazo Cabeza Tobillo Y rodilla Hombro Cabeza Antebrazo Cabeza Tobillo Antebrazo Cabeza Y tobillo A mí me ha convencido ¿Pero cómo justificas Antebrazo Cabeza Y tobillo Porque he visto una luz Como la canción Una caída en bici a lo mejor Antebrazo Caída en bici a lo mejor Has dicho tatuajes, ¿no? No, no, no Cicatrices Cicatrices Hostia Bueno, pues da igual Ya de perdidos al río Antebrazo Cabeza Tobillo Es gince de tobillo Es gince de tobillo Fractura de cráneo Y el antebrazo Se cayó de la bicicleta Se rompió el escafoides Pero una cicatriz en la cabeza Puede ser Ah, yo he pesado en tantos tatuajes No, hombre, no Puede ser que se cae ayer Y se pica aquí algo Tony, si quieres cambiar No, no, no Estoy bien Todo esto que has dicho Me parece bien Que no lo recuerdo, ¿eh? No recuerdo la secuencia Antebrazo, cabeza, tobillo Antebrazo, cabeza, tobillo Antebrazo, cabeza, tobillo Antebrazo, cabeza, tobillo Bueno, es que es más Es cabeza, cabeza Yo estoy con Francino Se me ha convencido Antebrazo, cabeza, tobillo Antebrazo, cabeza, tobillo Pero eso es porque No os acordáis de las otras ¿O qué? No, sí, sí Tengo que ir a rodilla Frente, mano Yo, por ejemplo, esta en latinco Vale Pero Pero es más bonito ¿Pero qué prefieres? ¿Rodilla, frente, mano O antebrazo, cabeza, tobillo? Antebrazo, cabeza, rodilla Tobillo Antebrazo, cabeza, tobillo Se ha escuchado mal Tiene música, además Antebrazo, cabeza, tobillo Vamos a ver Yo estoy ahí Hablando con Ernesto Y con Julián Y con Raúl Queremos que es fake Demasiados datos Demasiados datos Para que apuntemos Ostras, qué buena Demasiadas cosas Para apuntar muy rápido Qué zorro Oye Cuidado, eh Te puede decir aquí Mi compañera de reparto Elena Irureta Díselo Yo creo que es fake eso, chico Yo creo que estoy Sementando todo Eso es un problema Apuntar eso, no Véase Bueno, pues Sois muy listos, eh Qué asco de gente, ¿no? ¡Blancazo! Mira cómo se ríe Ana Esa malvada Como la vieja del bosque Entonces, ¿cuál es la buena? Ana, confirmame tú Pero vamos, yo diría que es Barbilla, rodilla y cabeza Cabeza, muy bien Ah, mira Se fue de abajo a nosotros Sí, sí, sí Esto Eras muy trasto de pequeña, ¿no? Sí, parece, parece que sí Es un poco torbellino Entiendo Mucha caída por las escaleras Corriendo y todo eso Sí, sí Los escalones es el problema Ah, ¿sí? Bueno Eso es una pista, eh Cuidado Muy peligroso Eso es una pista Siguiente pista Tenía escalones Escalones son un problema, cuidado Ah, no, no Esa no está contemplada No vamos a preguntar Cuántos escalones tiene en casa O tenía Pero atención Sí que vamos a preguntar Por la manía de Ana Una de las dos que tiene, ¿vale? No he querido poner las dos Ella tiene una obsesión Por los cristales Para que estén limpios siempre Tiene una obsesión O una manía, mejor dicho Que es que los botes de gel Estén con el tapón cerrado En la bañera Bueno, sí, están en la bañera, claro Estoy con ella, ¿eh? Yo estoy con ella, ¿eh? Sí, sí Y no hay agua, si no Odia a los gatos Y no tiene alergia a ellos Bueno, esto Eso estoy con ella, también Y luego Nunca usa el color amarillo En su vestimenta Bueno Ya, pues son los micros de la SER José Vélez Cartoni No sé, yo lo he hecho Lo del gel A mí me gusta mucho Lo del gel ¿Y si es fake? No, ¿qué va a ser fake, hombre? Vamos a ver Venga Venga, vale El gel, va Gel Oye, ¿cuántas preguntas quedan? Quedan Tres, cuatro, cinco y seis O sea, la cuatro, la cinco y la seis Esta es la cuatro Pues no es fake Gel Help, ayúdame Gel, gel, gel Gel Vale, pues Espes Y a mí, yo Gatos Es que Gatos Dale a los gatos Que odia a los gatos Pedrerol Está mal odiar a los gatos Está mal Pero bueno Vamos a juzgar El único color que yo veo Es lo blanco Y es lo que soy del Barça Amarillo 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 Vale, pues ¿Qué manía tienes, Ana? La del gel Ay, 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 ay Cartoni Bastante razonable No se puede No pasa nada No pasa nada No pasa nada Claro, era muy obvio No, no era muy obvio Bueno, nada que no Si te cuento Todas las que hemos dicho aquí Manías Incluso las nuestras Bueno, pues vamos Por la quinta Solamente quedan dos Para saber cuál es la fake Ha vivido en un sitio Que no es en el que vive ahora En Vitoria Gasteiz Ha vivido en Berlín Ha vivido en Viena Ha vivido en Lisboa O ha vivido en París Cartoni París Venga Me apunto Es imposible vivir ahí Tienes que ser rico París 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 No hablamos del tiempo, eh Ya, ya Íñigo, ¿qué dices? Venga Ofeico Viena Ofeico Viena Elige Viena Viena Raúl Berlín Berlín Ana ¿En qué sitio has vivido De todos estos cuatro? En ninguno ¡Fake! Ha estado bien, Íñigo Bien, ese quiebro Muy bien, muy bien Me gusta, me gusta Esto del fake ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues empate a dos Cartoni Especi, Raúl In White Y... Nada Y Ana con dos también Ana tres ¿Tres? 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 Ana tres Acaba de marcar, Ana Y eso que voy contigo Que buena leche Vaya amistades Vaya presentador Que... La última ya Eh... ¿Cantante o cantanta? Eh... Cantante o cantanta ¿Extremoduro, Marea, Platero y tú? ¿El Junco o Camilo Seis? Platero, Platero, seguro Platero y tú, Cartoni Espes Vale, vale Eh... Camilo Sexto Siempre ¿Extremoduro? ¿Raúl? ¿El cantante que me da sollo de Extremadura? Creo que Extremadura Soy Robert, soy Robinista Muchas gracias, Robert Pues no Es... Platero y tú Pero... Eh... Y un doble empate a tres Y eso significa que Ana Que se lleva Se lleva el tocadisco ¡Vamos, Ana! ¡Súper! Gracias, Ana Gracias a vosotros Un beso ¡A la buena! Gracias Vale ¡Vamos, Ana! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Síguenos en la aplicación o la web de LASER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.